Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Tratemos un poco más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¿Más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies